En lo que se refiere al transcurso de esta mesa para el análisis de lo que sucede, no en nuestro relato, que ya lo hemos contado, avanzado al principio, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, llegaba ayer al edificio donde iba a reunirse el Eurogrupo, los ministros de Economía de los países que compartimos moneda. Bueno, una periodista, nuestra compañera Marisa Doctor, le trata con toda acepción personal, van a verlo, antes de hacerle al ministro un par de preguntas que pudieron resultarle incómodas. Buenas tardes, ministro, que está aquí delante, sí, ahí delante para que salga bien, centradito y guapo. Hoy el Eurogrupo le va a pedir a España puesta en marcha de varias reformas, entre ellas la fiscal, que ya está preparando el gobierno. ¿Es verdad que con la bajada del IRPF se va a subir el IVA, la gasolina y la deducción por vivienda se va a quitar? Bueno, vamos a ver, hoy el Eurogrupo no va a ver absolutamente nada de lo que me ha dicho usted, es decir, lo que va a hacer hoy el Eurogrupo va a ser analizar el último informe de la reforma del sistema financiero español, eso es todo, que como saben ustedes, es cerrado, es el quinto informe, y va a dar, lógicamente, pues, una visión positiva de lo que ha sido la reforma. Ese es el único punto que vamos a ver en el Eurogrupo en relación con España. ¿Pero sobre eso hay algo en el plan español del gobierno, sobre la deducción por vivienda? En absoluto, yo a eso no voy a especular en este momento sobre ese tipo de cuestiones, en absoluto el gobierno anunciará lo que tiene que hacer, es un plan nacional de reformas, es un plan nacional de reformas aprobado, y el gobierno tiene tanto un programa de estabilidad como un plan nacional de reformas, y eso es lo que está ahí, no hay que especular en absoluto sobre ningún tipo de cuestión al respecto. ¿Le gustaría ser presidente del Eurogrupo? ¿Podemos dejar preguntar a otros compañeros suyos, por favor? El ministro siguió su camino, entró en el edificio de la reunión del Eurogrupo, y con algunos miembros de su delegación, se desahoga, sin ver que una cámara, y sobre todo un micrófono, le captaban cuanto decía que, por cierto, se le entendía todo. ¿Has visto la pregunta? Alucinante, que se vaya a tomar por, en fin. Las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido de inmediato y de forma creciente. Se lo contaron al ministro y este, la verdad, pidió disculpas. Dijo que, con eso de vete a tomar por, no se refería a nadie en concreto. Ay, querida Marisa Doctor, mira que eres preguntona. ¿Qué le hiciste al ministro, Marisa? Pues mira, una hecha piropos y fíjate lo que recibe. Todavía estoy preguntándome el porqué de ese comentario maleducado, y la verdad, estaba fuera de lugar. Pero no solamente los corresponsales españoles estamos sorprendidos. Compañeros holandeses, franceses y hasta el Financial Times nos han preguntado y decían que no daban crédito a lo que había dicho, a las palabras que había dicho el ministro de Economía. Lo cierto es que yo le hago las primeras preguntas, porque en ese momento tengo cogido el micrófono percha, del que toman sonido todos los compañeros. La verdad es que lo podía haber tenido cogido otro periodista, pero el caso es que lo tenía yo. Entonces le pregunto sobre la subida de impuestos, no lo aclara, yo insisto, él me responde la verdad de mala gana, y ya a la tercera pregunta sobre otro tema me quita la palabra y se la da al compañero de Televisión Española. Después, cuando entra en el interior del edificio, iba comentando con sus colaboradores, muy enfadado el tema, y ahí es donde suelta el esabrupto, el insulto. Eso lograba una cámara de EBS, que es el servicio audiovisual de la Comisión Europea. Al verlo, nos quedamos perplejos y descargamos el vídeo. Horas después, EBS quita el insulto del vídeo, que sigue colgado en su página web, y lo hace a petición de los responsables de prensa del gobierno español aquí en Bruselas. Bueno, ya era tarde porque todos lo habíamos descargado, lo teníamos. En ese momento las redes sociales Twitter y Facebook estaban echando humo. Esperamos una disculpa del ministro toda la tarde, pero solo llegó al final de la noche. El ministro Luis de Guindos dijo que no se refería a nadie en concreto y pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido. El caso es que el insulto está ahí, y si no era para mí, iba dirigido a todo el colectivo de corresponsales españoles. En fin, la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué se enfada tanto? Porque le preguntemos sobre la subida de impuestos, algo que interesa a todos los ciudadanos españoles. Está claro que es una pregunta incómoda que no se quiere oír. Tenemos la posibilidad ya de escuchar cómo fueron exactamente esas palabras de petición de disculpas por parte del ministro horas después de lo sucedido y una vez que, como nos cuenta Marisa, gracias por cierto Marisa por hacerlo, las redes sociales echasen ese humo que ya ha dicho. El ministro dijo lo siguiente. Me han comentado que se había grabado una parte de mi conversación. Yo lo que querría decir, además lo quiero decir, con toda naturalidad, es que no me refería absolutamente a nadie y si ha habido alguien que se ha sentido aludido, desde luego, personalmente, pido disculpas. No me duelen prendas al respecto. Bueno, con bastante claridad dicho. A ver, os pido solo un titular sobre la cuestión. Pues lo primero y ante todo, mi solidaridad creo que la de todos con Marisa, doctor, excelente corresponsal en Bruselas, que en ningún caso merece el tratamiento que le dio este ministro. Yo creo que es que Marisa le insultó porque le dijo guapo y probablemente eso es lo que le molestó al ministro, que no es precisamente guapo, pero en fin, hablando en serio, lo que es increíble es que en la rectificación diga que no se refería a nadie incompleto, entonces que se refería al colectivo. Él va hablando así. Me imagino que es que, claro, la política de comunicación que tiene este gobierno es absolutamente absurda, empezando por un presidente que da conferencias de prensa por plasma, es decir, que no admite ningún tipo de preguntas y que en toda su trayectoria en la Moncloa, en dos años se ha dado dos entrevistas a la televisión y además para no decir nada. Claro, los ministros aprenden de él y se molestan, se cabrean, diría yo, cuando les hacen preguntar incómodas como es la subida de impuestos que se va a producir, por cierto. Es que el señor de Guindos venía dispuesto a recibir palmaditas en la espalda en esa reunión del Eurogrupo y, claro, le hicieron de repente una pregunta, una periodista, una pregunta que estaba actuando profesionalmente y no le vino bien, no le vino bien contestar a eso y además dice, es que no vamos a especular, es que no le estoy pidiendo que especule, le estoy pidiendo que si haya algún plan y que es traducido al lenguaje para que no lo sepa. Cuando a un periodista le dicen, no voy a especular, no me interesa contestarte ahora eso, bonita, que es lo que le dijo. La pregunta era si estaba o no estaba en el plan de reformas presentado por España. Bueno, tras el incidente visto, y visto por cada uno según sus ojos, obviamente para eso ha sido en su integridad emitido, también en este programa, la reunión del Eurogrupo se celebró, en efecto, en ella Luis de Guindos escuchó, como estaba previsto, buenos comentarios sobre las medidas adoptadas por España y sobre la salida del rescate bancario y también escuchó que el gobierno español tenía que seguir haciendo reformas, especialmente se subrayó en materia de empleo. Adelante Marisa. Ayer el Eurogrupo escuchó el último informe de la Troika sobre el rescate español. Celebró que haya terminado con éxito ese rescate, pero pidió al gobierno de Rajoy nuevos deberes y le exigió continuar con las reformas y ajuste porque la economía española sigue siendo muy frágil. Pidió vigilar y controlar los bancos y acelerar la reforma fiscal y sobre todo poner en marcha ya la segunda fase de la reforma laboral. Según el comisario Ollirren, hay que acabar con la dualidad de los contratos fijos y temporales y liberalizar los servicios profesionales con el objetivo, dijo, de reducir el paro juvenil que con el objetivo de la reforma laboral.